Gracias, así es, buena tarde. El debate está discutiendo en la Cámara de Diputados sobre anteproyecto de atres caduzales o aborto en la República Dominicana que está siendo ponderada por la mayoría de líderes religiosos, políticos y comunitarios de la provincia de España. Las ciudadanas y ciudadanas en su gran mayoría están opinando en contra de la posibilidad de aprobación del aborto en la República Dominicana. Bueno, bíblicamente, el Señor nos manda a que preservemos la vida. Así que cuando tomamos la Escritura no estamos de acuerdo con que se practique el aborto. Ahora bien, yo soy de los que pienso de manera personal, que todos los casos no se pueden juzgar de la misma manera. Unión de Junta de Vecinos, nosotros no estamos a favor del aborto, porque si abortan muchas mujeres sin haber ley, ahora con una ley que le da a pie a que aborten. Veo positivo que el aborto sea algo que en momentos que sea cuestionable, ya sea en momentos de violación, momentos de enfermedad de la persona, pues este puede hacerse un aborto. Pésele a quien le pese y duela a quien le duele. Estamos a favor de la vida en todos los aspectos, desde el nacimiento hasta el final. Ahora, ¿tiene esa criatura la culpa de ser producto de un incesto? No. ¿También tiene esa criatura la culpa de nacer de una violación? No. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacerse es endurecer cuando se practica un aborto de manera criminal, con intención criminal. Las mayorías de ciudadanos de la provincia de España están de acuerdo en que no se apruebe el aborto en el Congreso Nacional. Desde Moja, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.